Autos, casas, millones y fama. Tevez le llevó a Susana el mejor aprodisíaco. Uno va perdiendo cosas por el tema de la fama. Yo un poco más pierdo mi familia por el tema de la fama. Porque uno se sube allá arriba, piensa que es Dios. Ya volvemos con la fama. Ahora ocupémonos un poco de la familia, porque Tevez visitó el living de su mientras su esposa merodeaba por los alrededores del estudio y en el momento menos pensado se hizo presente la presencia de la otra. Vane, ¿dónde estás? Vení con nosotros. ¿No quieres? ¿No querés? Vení con nosotros. Oiga, ¿cómo gorda? ¡Cállense un minuto! ¿Menos qué? Menos después que se sentó una ex de él a hablar ahí de él. Bueno, pero, pero viste que dijo que no tenía nada que ver. Yo soy popular, tengo mis códigos. ¡Pum! No la esperabas, ¿no? Creo que Jiménez tampoco, pero vio la oportunidad y le puso pimienta al desayuno. ¡Ay, cómo la quiejo te deben dar a vos desde la mañana! Porque viste que las mujeres nos ponemos temáticas, viste que decís, ¡Ay, el desayuno está frío! ¿Por qué ella te lo preparaba calentito? Pero, ¿qué pasa? ¿Acaso estuvo tomando clases de preguntas insistentes con Guillermo Andino? Vale, pero viste que no, no, había, no tenía nada que ver más. Eso lo dijo, ¿no? Pero se sentó ahí para hablar de él. Bueno, que... Bueno, no sé qué decir. Sí, un certáneo. ¿No? Cambia de tema. Bueno, cambia de tema. Cambia de tema, es verdad, es verdad, es verdad. Cambiar de tema a tu abuela, Carlitos. Yo quiero saber por qué está tan enojada tu germo. ¿No será que la quieren hacer sentir el patito feo de la película ante la divina de Brenda Nickar? Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Sea como sea, aquí no entran feas, para que lo veas se podría mostrar. Mira esa fea, aquello tan fea, aquí no puede entrar. Yo soy popular, tengo mis códigos. Es divina, Brenda, no se puede negar, pero la mejor de todas es... Hola, Susana, te estamos hoy llamando, pero siempre estás en Red Divina y en Miami. Oíme una, pues yo te tengo que preguntar por, ya sabes, por Carlitos Neves, porque... ¿Quién es? No me preguntan, porque todos te preguntan por Carlitos Neves. ¿Sabés qué pasa? Yo lo amo, Brenda, yo lo amo. Es divina. En realidad nos empezamos a conocer y fue una amistad, que bueno, después se tornó en un gran amor, pero la gente lo adora y a mí me parece que es como una unión de Argentina y de Inglaterra, que siempre nosotros nos hemos sacado chispas con los ingleses, y hay como una unión bárbara. Entonces la separación fue en Milán, fue en Italia o ahora en Inglaterra? No, 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 en realidad la separación, bueno, lo contó él, fue por teléfono porque no pudimos vernos tampoco, pero siempre fue en buenos términos. O sea que por ahí te mandas un mensajito... No, no, ya no. Me encanta cómo habla, me encanta, es una invitada fabulosa como las invitadas americanas. Invitadas americanas. Ok, basta de chumerío, vayamos a la familia, ¿qué es lo más importante? Por supuesto, junto con la fama. Uno también se cansa de todas las cosas. ¿Vos te cansás, por ejemplo, del entrenamiento? No, a mí me cansa la fama, por ejemplo. Uno va perdiendo cosas por el tema de la fama. Yo un poco más pierdo mi familia por el tema de la fama. Porque uno se sube allá arriba, piensa que es Dios, piensa muchas cosas, y por ahí lástima gente que está al lado de uno. Y hablando de Dios, tengo una duda. Si van a comer Tevez, Vilas y un hincha de ferro, ¿quién pide primero? Yo voy a comer con un jugador que es mejor que yo, pide el primero. ¿Para comer pide el primero el que está primero en el ranking? Por supuesto, yo voy con Noa a comer. Noa no pide hasta que yo no pido. ¿Y con Maradona? ¿Quién pediría? Y al mismo tiempo habría que pedir a él. Soberbio. Viene Dios y te dice, hola, soy Dios. Ah, soberbio. Es Dios. ¿Te estás comparando con Dios? No, 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 eso es una idea que tenés tuya. La fama y el éxito son cosas que confunden y nublan el camino. Es hora de un poco de reflexión a cargo de Charlie García y Charlie Vaquero. Perdón, Charlie Sheen. Cuán, 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 cuán. Lo que pasa a mí no es normal. Entonces, si yo lo vivo como normal, cagué. No es normal. Chicos, no es normal. Es buenísimo, pero no es normal. Charlie Sheen, página 12. La fama te da una sensación de poder. Mi error fue creer que sabría instantáneamente cómo manejarla. Ahora, cuando somos chicos, no nos enseñan cómo lidiar con el éxito. Nos enseñan cómo lidiar con el fracaso. Si no te va bien, probá de nuevo. Pero, ¿y si te va bien de entrada? El living de Jiménez espera por este capo, pero por ahora está Tevez y sus ahorros. ¿Vivís en Manchester, pero en una casa o en un departamento? No, en una casa. En una casa. Qué lindo. ¿La compraste vos? No, 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 la alquila. La alquila el club. Ah, te alquila el club. Encima, en la casa de Manchester está 5 o 6 millones de libras. ¿Libras? De libras. A la flama. No, no, no. 10 millones de dólares casi. Sí, es mejor alquilar. En Inglaterra. ¿Tienes un auto divino? Sí, tengo un Bentley. ¡Ah! Perdón. La autoinión. El Bentley es la nueva Rolls Royce. La autoinigencia es un traje que se lo habrán comprado todo, no sé de dónde era, de Dolce, de Gucci, de no sé qué, pero era infernal. El traje que tenías ese día, no me acuerdo, pero era impresionante. ¿De dónde era? Dolce Gabbana. Ay, Dolce Gabbana. Ay, Dolce Gabbana. ¡Humilde Carlitos! Perdón, ¡Humilde Carlitos! Vestido de Dolce Gabbana, Valentín. ¡Aro de brillante! ¡Parece! ¡Me lo ofrecieron a mí ese Rolex de Leopardo! ¡Pará! Estás quemadísimo, ¿es de África? No, ¿qué de África? Me fui a Marbella a cuatro, cinco días. Perdón. No, no, no. ¡Uy! ¡Pero eso, permiso! ¡Cashmir! No, no, no sabés lo que es esto. Lo tocás cashmir. Lo tocó Marbella, cashmir, peluzas, aros de brillante. ¡Dios! ¿Querés que te diga? No, no tanto. ¡Sás un dios! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando debe cantar. Soy un homá de la esquina, de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que en la vida pierdo ganes. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré. Momento porque se viene el final y queremos dejar algo en claro. Debes y Susana no son lo mismo. Si se fijan bien, hay nueve computadoras de diferencia. Bueno, vos tenés que... ¿Hacemos beneficio a alguna escuela? Sí, mi amor. El que gana, ¿qué hace? ¿Dona cuánto? Decí vos. No, no sé. Decíame lo que vos querés. ¿Sí? ¿Hoy te puedo decir? Decíame lo que vos querés. No sé, tampoco voy a decir. Mucho por si pierdo. Una computadora, una escuela. Pobre. ¡Una computadora, rata! Una de mesa. Pero parada, ¿verdad? Pero reparada, ¿eh? Bueno, no sé. No tenemos diez computadoras de coche. ¡No! ¡Durísimo!